y bien amigos aquí estamos nadie es tan pobre como para no dar así que vamos a entregar unas cositas que tenemos por acá bochitos y otras cosas que damos por ahí porque pues siempre es importante compartir de lo que ustedes nos comparten y pues aquí vamos a ayudar pues con unos alimentos a unos niños son unos 35 de una aldea un poco remota y lo bueno es compartir y disfrutar porque así es como recibirlos dando me gusta mi sombrero que opinan soy un charro y híjole y este techo ya se les mete el agua y aquí este mosquitero ya no sirve tampoco verdad que si vamos al lado de se cae mire está ya se está cayendo porque tiene que estar bien cubierto sí sí o sea que aquí comen los niños ahorita no entonces aquí lo que ocupa es lámina cuando me dijo que fue tiene los dintel de madera el estilo de antes este también es cierto y desde esa fecha no le han arreglado aquí usted da clases y solo tiene como dos metros dos de ancho por seis creo que tiene esto que ha venido la primera dama los asistentes yo desde el gobierno anterior vinieron del gobierno anterior y nada y nada escucha que bonitos los murales que tienen aquí tienen a los próceres lempiras francisco morazán todos todos o sea trinidad cabañas lo bonito que cambiamos va a ser las letras porque como ahora es otro lema educar para refundar y antes era educar educando y transformamos honduras aquí está no lo quiero dañar porque está tan bonito no sé Cecilio del valle y Anicio Herrera y los últimos 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 el pino el mapa de honduras la guacamaya sí la guacamaya que está protegida el venado con la blanca también la bandera el escudo el escudo y la bandera estas son las ventanas de madera wow no había que existían todavía que tal? wow esto es estas son las ventanas como celosías de madera escucha esto me recuerda a la era de copan de piedra de mis abuelos y acá esto ya se va a derribar también hay que reparar toda la cera va? sí ah 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 más que todo lo que nos han comentado también acerca del techo el techo la parte de arriba se ve como un poquito aplastada de este lugar más bajo que de las esquinas entonces al estar muy bajo significa que la madera ha perdido su resistencia además de eso en el suelo encontramos como polen como carcoma entonces significa que posiblemente estos palos ya necesiten un reemplazo también lo que es toda la estructura del techo porque esto obviamente es por la seguridad de los niños y si vemos cada una de las maderas si es madera buena pero que tiene demasiado tiempo por ejemplo esta de aquí si podemos ver esta ya está con carcoma esta solo una parte ya entonces eso ocuparía también un reemplazo para que pueda quedar y si como pudieron ver toda la estructura se nota que es de años muchos años de antigüedad el lugar es bonito pero necesita como decimos cariño necesita algo de inversión por ejemplo este con el comedor yo a nadie le estoy pidiendo solamente les estoy informando que primero dios vamos a ver si logramos mejorar esto y pues obviamente gracias a ustedes porque siempre son parte del equipo miren esta parte es adobe esta parte también está deteriorada por si también alguna autoridad de mi país quiere darnos una manito y si no pues está bien no se preocupen vamos a ver dios como nos nos ayuda para arreglar esto a ver si para fin de año ya podemos hacer una inversión acá y ahí les estaré subiendo un video para porque es emocionante también poder ayudar no solamente esperar no solamente esperar y miren allá que bonito ya está la bandera bueno les cuento que este color ya lo cambiaron porque lo habían vuelto un color más oscuro ahora es azul turquesa este es azul profundo entonces resulta que lo han cambiado azul turquesa que ese era el que había antiguamente en Honduras dice la historia va entonces bueno lo importante es que aquí pudieran tener una mejor lugar donde recibir clases los niños con donde poder interactuar y poder estar seguros también porque quien no pasó por una escuela y se recuerda a uno trae esos como esos recuerdos donde uno en su infancia pues se acomoda como puede y aprende lo que lo que le enseñan bien amigos aquí tenemos ya estamos preparando los dulces que vamos a repartir a cada niño unas bolsitas para que se alegren los chiquitines ya es tarde noche prácticamente no tenemos la suficiente energía solamente nos van a pedir que se toque bien vamos a volver a la decenia de Dios con la bendición que nos ha regalado silencio 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 y vamos a poner todo esto en las manos de Dios guarda silencio, pierde sus ojos y pierde su rostro amatísimo padre en esta hora de la tarde noche Dios con la impacencia de los amados agradeciéndote por este tiempo esta nueva oportunidad que te nos regalas de poder estar aquí en este lugar silencio 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 bienvenido a un lópez que ha traído pues a cada uno de estos pequeños esta donación sé que es el medio que Dios ha utilizado para que esta donación llegue a ustedes buen provecho gracias gracias bueno no 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 Gracias por ver el video.